Este gobierno dejó de lado eso que criticaba, adiós al compadrazgo, a ser transparente, a que las cosas fueran de frente y de cara a la ciudadanía. No lo hizo. Hoy justamente la entrega de estas nuevas patentes para notarías, a unos meses de irse sin un previo procedimiento como se había logrado establecer en Baja California, que a quien fuera notario fuera por los conocimientos que tenía, por la experiencia probada. Hoy nuevamente regresamos a las prácticas que durante mucho tiempo Morena había criticado y hoy que son gobierno, pues ellos mismos lo hacen. El compadrazgo, la amistad es lo que determina quién es notario y quién no es notario en Baja California.